Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes y por supuesto toda mi youtuber audiencia. Hoy tenemos un tema para continuar con los hongos. Vamos a hablar sobre las micosis superficiales y las micosis cutáneas. En principio vamos a explicar cómo podemos clasificar nosotros estas infecciones. Bueno, fíjense que hay una manera muy sencilla de recordarlo porque tenemos las infecciones que son llamadas dermatofitomicosis. ¿Por qué son llamadas así? Porque son causadas por un grupo de hongos muy particulares llamados dermatofitos. Están comprendidos por tres géneros y que los vamos a estudiar acá a detalle. Los voy a dejar de último porque, bueno, son, vamos a decir que los que son un poquito más complicados de explicar y los voy a dejar de último. Luego tenemos las que son las lesiones cutáneas no dermatofíticas. Obviamente su nombre lo indica, ¿no? Son aquellas infecciones en piel que no son causadas por los primeros, ¿ok? Sino por otros hongos. Entre ellos vamos a destacar dos que son muy importantes por lo frecuente que pudieran llegar a ser o porque son las más importantes en sí, que son la pitiriasis versicolor y la tiña negra. Y por último también tenemos pilonodosis, que son afecciones causadas por hongos a nivel de nuestro cabello, como son la piedra negra y la piedra blanca. Las micosis superficiales entonces se van a limitar a las capas más externas de la piel, del cabello y también puede afectar las uñas. Por lo general estas enfermedades no van a poner en peligro la vida del paciente, ni es una enfermedad pues con mortalidad, ni mucho menos. Simplemente suelen causar problemas de tipo cosméticos, pero que son fáciles de diagnosticar afortunadamente. Entonces pueden llegar a ser realmente muy molestas. Entonces las patologías más frecuentes tenemos pitiriasis versicolor, la tiña negra y palmaris, la piedra negra y la piedra blanca. Entre las, como les digo, las no dermatofíticas más frecuentes. Estos hongos no provocan una respuesta celular por parte del huésped. Por lo general colonizan tejido que es inerte y no van a penetrar lo que es en sí la piel como tal. Por eso no causa reacciones como tal inflamatorias o de este tipo. Pero sí, por supuesto, va a ser muy notoria su presencia y pues esto va a causar un poquito de molestia también en cuanto a lo estético. Vamos a comenzar con la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una afección de la piel causada por un hongo llamado malacesia fúrfur, quien es un organismo levaduriforme de tipo lipofílico por su afinidad, pues por las estructuras lipídicas de la capa más superficial de la piel. Y en ocasiones puede ser parte de nuestra microbiota habitual. Y se dice que necesita pues condiciones adecuadas para que ésta pueda entonces comportarse como un patógeno en nuestra piel. Actualmente se conocen nueve géneros de la malacesia, el cual se han identificado en humanos, tales como la malacesia fúrfur, globosa, eslofiae, restricta, obtusa, sinfodialis y otras más. Donde se van a localizar las lesiones causadas por este hongo se pueden ver en cuello, en el tronco, en la espalda, en hombros y en extremidades superiores, por lo general. Este tipo de hemicosis no distingue que afecta a cualquier sexo, por lo general es completamente asintomático, o sea no produce ninguna molestia o sintomatología física más que una afectación de tipo estético. Y suele ser residuante, es decir, una persona que esté padeciendo de una infección por malacesia fúrfur puede volver a tener un episodio con el mismo hongo. Entre las características clínicas que van a determinar o que van a hacer sospechar de la presencia de este hongo es que produce lesiones maculares que van a ser hiper o hipopigmentadas. Es decir, que hay dos variantes, una que va a colocar la piel un poco una tonalidad más alta a la nuestra o va a disminuir la pigmentación de nuestra piel. También eso depende muchísimo de nuestra piel como tal. Generalmente la piel es muy blanca, se suelen notar porque pues tienden a tener una tonalidad un poquito más oscura a la nuestra o si somos morenos, pues entonces todo lo contrario. Hay una hipopigmentación y entonces se suelen ver un poco más claras que nuestra piel. Entonces estas lesiones suelen descamar con facilidad, de allí que nosotros podemos tomar la muestra de esas lesiones para poderlas observar al microscopio. Y vamos a ver una imagen similar a lo que estamos viendo en esta fotografía, algo que es patognomónico, característico. Si tomamos una muestra con cinta adhesiva sobre esa muestra, la podemos ver al fresco o también la podemos ver con coloreada, como en este caso con azul de metileno, en el cual fíjense cómo se pueden notar tanto lo que son las hifas artrosporadas como las levaduras que están alrededor, que parecen como unos espaguetis con albóndigas. Así lo describen en los libros, ¿ok? Eso no lo inventé yo, por si acaso. Hay que hacer estudio diferencial con otras patologías, tales como el vitíligo, por ejemplo, que son patologías similares, con la dermatitis seborreica, con la pitiriasis rosada y con la sífilis secundaria. Como les digo, para el diagnóstico de laboratorios basta con un raspado de la lesión. Si es de escamativa, ¿verdad? Y ahí se puede colocar también como especie de una cinta adhesiva sobre la lesión y eso hace que las escamas, pues, conjunto con el hongo se vengan en la cinta y se puedan ver al microscopio. Se puede utilizar KOH al 20% para diluir lo que son los estratos córneos, es decir, el KOH nos ayuda a aclarar la muestra para que puedan verse mejor las estructuras del hongo. Efectivo para ver resultados positivos en caso de que sea una mala cesia. ¿Qué vamos a ver? Hifas cortas con racimos de levaduras alrededor. ¿Cultivo de la gente? Bueno, en este caso no es lo habitual, no se suele cultivar a la mala cesia debido a que es bastante difícil su aislamiento porque es demasiado exigente, entonces, pues, el diagnóstico prácticamente se hace con la visualización de las estructuras en el microscopio con esta toma de muestra. También se puede utilizar la lámpara de Wood, que es una lámpara especial que se utiliza para observar si hay o no la presencia de fluorescencia sobre la lesión. En este caso, si hay fluorescencia sobre las lesiones, pues, eso indica positividad. Recordemos que la fluorescencia puede ser, pues, un fenómeno que es un fenómeno físico en el cual una sustancia puede emitir radiaciones de tipo visible cuando resulta excitada sus moléculas por acción de los rayos ultravioletas cortos y, en este caso, pues, ha sido de mucha utilidad en algunos diagnósticos de patologías por hongo. Especialmente en la pitiriasis versicolor se pueden, a través de este método, ver lesiones que sean poco aparentes o que sean insospechadas, o sea, que a simple vista cueste mucho verlas, con la luz, pues, es mucho más fácil reconocerlas, o también ver áreas no tratadas o insuficientemente tratadas, ¿no? Y esto es importante porque las zonas no bien tratadas pueden constituir la base de la reinfección o la recaída en el paciente. La fluorescencia, en el caso de pitiriasis, suele ser de color amarillo-oro o tirando entre rosado y naranja, mientras que en otras patologías micóticas, como, por ejemplo, la tiña capitis, que ya vamos a hablar un poco de ella también, puede ser la fluorescencia de color verde brillante, especialmente cuando la tiña capitis es originada por tiñas que van a atacar al cabello de forma ectótrex, es decir, desde afuera, o sea, solamente la parte más superficial, no así los que atacan la parte endótrix, en la cual, pues, allí no siempre se da la fluorescencia, ¿no? Por eso, en el caso de las tiñas capitis, el hecho de que no haya fluorescencia no descarta un diagnóstico. Otras afecciones como el eritrasma, por ejemplo, la fluorescencia suele ser de color rojo brillante, y en la pilodonosis palmelina, por ejemplo, los cabellos atacados van a ser, van a dar una fluorescencia de color blanco-amarillenta mate, en tanto que lo que es la piedra blanca y la piedra negra no se observa ningún tipo de fluorescencia. En definitiva, bueno, la fluorescencia nos ayuda al diagnóstico, más no debe considerarse como un signo patognomónico, ¿ok? Simplemente nos ayuda para aumentar la seguridad de lo que ya estamos sospechando. En esta diapositiva, pues, vemos algunas fotografías de donde podemos observar las lesiones, aquí, hipopigmentadas, en este caso, y, microscópicamente, pues, como se ve la malacesia fúrfuro, ¿ok? Muy bien. Aquí podemos ver unas lesiones, fíjense, estas son hiperpigmentadas a nivel del tronco. Llega un momento en que las lesiones pueden confluir y verse estas placas de esta magnitud. Ya estos son casos en los que, pues, se ha tardado en el tratamiento y la persona, pues, llega a tener estas extensiones. Aquí hay unas más disimuladas, aquí abajo, y muchas veces estas manchas se logran visualizar mejor, por ejemplo, después de haber ido a la playa, por ejemplo, personas se tienden a broncear, pero la parte donde está el hongo tiende a quedar más clara porque allí los rayos del sol, vamos a decirlo así, no pegan de la misma forma y hacen, evidencian aún más la presencia del hongo. Y bueno, aquí, más lindo imposible, como se pueden ver los filamentos fragmentados cortos y con sus respectivas levaduras alrededor. Cabe destacar que anteriormente el hongo de la malacesia fúrfuro se conoció con el nombre de pitirosporum oval, ¿ok? Para que lo tengan presente. Es de distribución mundial, aunque es más común en los trópicos. Pasemos ahora a la tiña negra. La tiña negra palmaris fue conocida con el nombre de Xofiala huernequi o Paelomises huernequi, pero actualmente se le conoce como Hortaea huernequi. La tiña negra palmaris es entonces una micosis superficial, ¿verdad? Que ataca pues lo que es el estrato corneo de la piel. Y se trata de un hongo que es levaduriforme y una característica que es importante es que es dematiáceo. ¿Qué quiere decir dematiáceo? Son hongos que tienen por característica intrínseca tener una coloración con un aspecto color café o color ámbar o castaño. De allí su denominación tiña palmaris negra porque primero que nada aparece en la palma de la mano y la coloración de la lesión es color café. Bueno, el color puede variar de café a negro y como les dije se localiza principalmente en las palmas de las manos. Sin embargo, existen reportes en el cual se han descrito casos de lesiones en los brazos, en los espacios interdigitales, por ejemplo. También en los pies, fíjense que son lesiones maculares. En el examen directo al KOH al 20% de los raspados de estas lesiones vamos a observar hifas y levaduras con pigmentación oscura. Aquí podemos ver algunas muestras de pacientes con este tipo de tiña a nivel de las manos y fíjense cómo se puede ver en el análisis microscópico las levaduras. Y aquí tenemos el cultivo, fíjense que la colonia también es de color negro. Y ese es característico del hongo. Tenemos otras imágenes donde se pueden ver las hifa y las células levaduriformes. Y aquí tenemos otra. Esto es sacado de un trabajo de investigación de Montes, Palacio y colaboradores donde también se puede ver la lesión tanto a nivel macro como a nivel microscópico. O sea que si ustedes ven una lesión de esta forma, tienen que pensar en una tiña negra. Vamos a hablar ahora de la piedra negra, que es una de las afecciones a nivel del cabello. La piedra Aortae, que causa entonces una infección superficial capilar. Esta va a colonizar lo que es el tallo capilar y va a formar ascas o ascos poras fusiformes y va a formar como especie de unos nódulos que van a ser nódulos compactos y oscuros que se van a ir disponiendo a lo largo de lo que es el tallo capilar. Pues tan sencillo como tomar uno de estos cabellos afectados y colocarlo en una lámina portaobjeto a 20% de KOH y se puede observar al microscopio pues haciéndose el diagnóstico. También lo podemos cultivar si es nuestro deseo. Aquí podemos ver cómo a nivel microscópico se ve la hebra del cabello y el nódulo. Fíjense cómo es su estructura, se ve bastante fuerte. Y aquí tenemos el cultivo, fíjense que el cultivo también tiene una coloración oscura, de ahí su nombre, ¿verdad? Piedra negra. También se le conoce como tiña nodosa. En la piedra negra también es hongo de matiáceo, fíjense que tiene esa coloración negra. Predomina en climas tropicales húmedos y compromete en forma casi exclusiva a los pelos de la cabeza. ¿Ok? Entonces la piedra negra es una infección limitada a los pelos y está caracterizada entonces por nódulos firmes de color negro que pueden ser irregulares y donde van a estar por supuesto los elementos fúngicos. Este hongo ataca la porción extrafolicular de los pelos. Si lo cultivamos vamos a obtener una colonia color negro verdosa que va a ser adherente al medio de cultivo y microscópicamente hablando va a contener ifas sectadas de paredes oscuras, recuerden que es de matiáceo, y también va a contener clamidoconidios. En cuanto al tratamiento, pues no hay más que hacer sino la eliminación de los cabellos infectados, o sea el corte de cabello, y antifúngicos que pueden colocarse tópicamente. Vamos a hablar ahora de la piedra blanca. La piedra blanca es causada por un hongo que fue llamado en su momento Trichosporum beigeli, pero que actualmente se le conoce como Trichosporum cutaneum. También existen otras especies de relevancia como el Trichosporum asteroides, acai, muncoides, ovoides, inquin, domesticum, etc. Estos hongos van a infectar lo que es el cabello de la cabeza, también puede afectar el vello de los bigotes y de la barba. Se van a observar como gránulos blancos a lo largo del tallo capilar, donde microscópicamente se pueden observar artroconidias. En cuanto al tratamiento, pues el afeitado de esos vellos o cabellos infectados, pues va a ser el tratamiento más eficaz. Y por supuesto, tener una higiene personal adecuada. Aquí vemos una fotografía donde podemos ver como la piedra blanca se puede observar al nivel del cabello, tanto macroscópicamente como microscópicamente. Fíjense que se ve como un nódulo fúngico que es de color blanquecino, y su contextura es más blanda, ¿ok? No es tan firme como en el caso de la piedra negra, sino es como más suave. Entonces, se puede resumir como nódulos claros y regulares, poco adheridos, y a nivel microscópico vamos a observar filamentos y blastoconidias. Si la cultivamos en el laboratorio, vamos a ver que sus colonias son de color blanco, son levaduras de tipo glabrosas, teniendo pues una textura cremosa y cerebriforme, con un aspecto de cerebro, porque es así como arrugadita. Y a nivel microscópico, pues aquí podemos ver una fotografía. Vamos a hablar ahora de las dermatofitomicosis, es decir, de estas afecciones cutáneas causadas por este tipo de hongo específicamente llamados dermatofitos. Estos causan lo que nosotros conocemos o nombramos como tiñas o tiñas, y va a afectar lo que son la piel y sus anexos, ¿ok? Dentro de las características que podemos mencionar de estos hongos es que son hongos moniliáceos, eso quiere decir que tienen un aspecto hialino, y pertenecen a tres géneros, ¿ok? Solo son estos tres géneros, no me van a inventar otros nombres, simplemente vamos a recordar microsporum, trichófitum y epidermófitum, ¿ok? Como dijimos, estos son hongos filamentosos y hialinos, y tienen una distribución mundial con predominio en las zonas tropicales, por eso, pues, es importante para nosotros. Son queratinofílicos y están asociados al suelo, a animales y a humanos. Dentro de las infecciones cutáneas, entonces, dijimos que a estas afecciones le llamamos dermatofitosis o también dermatofitomicosis o tiñas, o también en algunos libros la van a conseguir como tiñas. ¿Cómo afectan áreas queratinizadas? Entonces, pues, vamos a tener que, la mayoría de ellos, pues, van a afectar piel, cabello, vellos, pelos y uñas. Sin embargo, ya vamos a ver quiénes afectan qué, porque no todos afectan todo. Solamente trichófitum, que sí afecta los tres elementos. Y viene siendo piel, cabello y uñas, ¿no? Los cuadros clínicos van a ser bastante variados, generalmente van a estar caracterizadas por lesiones que son redondeadas, que pueden causar, en el caso de que sean a nivel del cuero cabelludo, pueden causar alopecias, pueden causar también a nivel de piel eritema, reacciones más o menos inflamatorias. Hay algo que se llama reacciones ides, que también la vamos a estudiar acá, que pueden ser originadas por las infecciones causadas por dermatofitos, pero que se dan en un lugar distante a donde se encuentra la infección. Y por lo general, la intensidad de estas lesiones va a depender de lo que es la respuesta inmunológica del hospedero y del sitio que esté afectando. Entonces, el proceso inflamatorio va a estar dado por la sensibilización de la dermis, por los metabolitos que excreta este hongo sobre el epidermis. Ahora, para que se establezca una tiña, tienen que existir condiciones que favorezcan el crecimiento de estos hongos a nivel de la piel. Y una de estas son la presencia de células muertas en el estrato corneo, también la piel húmeda y las variaciones de pH pueden generar que el paciente pueda desarrollar una micosis de este tipo. Y los sitios preferidos generalmente son el cuero cabelludo, los espacios interdigitales, bien sea de las manos o de los pies, y la planta de los pies y las palmas de las manos, que van a presentar hiperkeratosis. Por ejemplo, el uso de cosméticos de larga data pueden traer como consecuencia este tipo de infección a nivel de nuestra piel. Pues sirven como medios de cultivo para esto, recuerden que los cosméticos estaban en contacto directo con nuestra piel, que allí quedan escamas y células muertas, y bueno, se puede desarrollar. Ahora, ¿cómo se desarrollan estas infecciones por dermatofitos? Bueno, lo primero es la adherencia a la célula del estrato corneo, luego viene lo que es la germinación de las conidias de estos hongos a ese nivel, posteriormente hay una penetración del estrato corneo por desarrollo de IFAS, y finalmente la formación intracelular de conidias. Ahora bien, ¿cómo vamos a recordar dónde ataca cada uno de los géneros de dermatofitos que les he dicho que existe, que es el microsporum, el trichófito y el epidermófito? Bueno, vamos a tener una mnemotecnia para recordar esto. Se los voy a decir tal cual lo aprendí yo. Y es que trichófito comienza con tri, ¿cierto? Entonces tri significa tres, es decir, que va a atacar tanto cabello, piel, como las uñas. Pero tenemos que, luego tenemos microsporum y epidermófito. Cuando hablamos de microsporum y epidermófito, ambos van a atacar solo dos de estas tres muestras, ¿no? Entonces, siempre, en todas, vamos a tener que tanto microsporum, trichófito y epidermófito atacan piel. Es decir, todos, todos tres atacan piel. Entonces, lo otro que me queda por recordar es quién ataca de microsporum y epidermófito, quién ataca cabello y quién ataca uña, porque no los dos, no, no, no van a afectar a estos dos elementos. Entonces, microsporum es el que ataca cabello, bien sea de nuestro cuero cabelludo o cualquier otro tipo de vello de nuestra piel, mientras que epidermófito no ataca cabello. Entonces, tenemos que microsporum ataca cabello y piel, ya sabemos que todos afectan piel, trichoporum los tres, cabello, piel y uña, y epidermófito, piel y uña. Estos hongos se pueden clasificar de acuerdo a su hábitat. Por ejemplo, los geofílicos son aquellos que tienen como medio de vida natural la tierra y se alimentan generalmente de la queratina que se deposita en el suelo. También están los zoofílicas, que son las que viven sobre animales y se van a alimentar, pues, de sus tejidos. Y tenemos los antropofílicas, que son las que viven sobre el hombre y se alimentan de sus tejidos queratinizados. Eso no quiere decir que una especie zoofílica no pueda afectar al hombre o viceversa, ¿no? Entre los hongos geofílicos más frecuente que pueden atacar al hombre está el microsporum chixium, microsporum fulbum, microsporum nanum y microsporum cuque. Dentro de los dermatofitos zoofílicos tenemos microsporum canis, gallinae y equinum. Y dentro de los trichófitos tenemos trichófitos simi, equinum, berrucosum, variante berrucosum, mentagrofites y variante mentagrofite. Por ejemplo, en nuestras mascotas más comunes, como son los perros y los gatos, se encuentra más frecuentemente el microsporum canis. Y en otras mascotas como conejos, caballos, cuballos, ratones, blancos, etc. Más es común encontrar otro tipo de trichófitos, como el mentagrofites. Mientras que los propiamente antropofílicos tenemos al trichófitos mentagrofites, variante interdigitales, trichófitos tonsurans, trichófitos violaceum. Dentro de los microsporum tenemos el audovini y el trichófitos rubrum. Ahora bien, ¿qué especie vamos a recordar de mi epidermófitum? Muy fácil. Hay una sola anemotecnia, es que epidermófitum solo tiene una sola especie que recordar. Por lo tanto, es muy fácil recordar que, en cuanto a epidermófito, pues el único es flocoso. Que, por cierto, es uno de los agentes causales del pie de atleta. Bueno, en el caso de las tiñas, ellas van a tener un nombre de acuerdo a la ubicación en la que se encuentren. Por ejemplo, las tiñas de la cabeza, las conocemos como tiña capitis. La tiña de la barba, la vamos a conocer con el nombre de tiña barbae. La tiña del cuerpo, la vamos a conocer como tiña corporis. La tiña de las manos, como tiña magnus. La tiña de las uñas, como tiña unguis. La tiña de la ingle, como tiña cruris. Y la tiña de los pies, como tiña pedis. Las lesiones son de forma circular, van a tener bordes más elevados y rojizos. Y en el interior va a tener un color más pálido. Por lo general, las tiñas capitis, como dijimos, pueden ser causadas o por microsporum o trichófito. Ya vimos que epidermófito no ataca cabello. Por lo tanto, las tiñas capitis no pueden ser causadas por este hongo. Entonces, cuando el agente causal es un microsporum, se habla de una tiña no inflamatoria tipo microspórica. Y cuando el agente causal es un trichófito, entonces hablamos de una tiña no inflamatoria tricofitis. Pero también estas tiñas pueden volverse inflamatoria. Y cuando hay una reacción inflamatoria, entonces ya la lesión deja de llamarse tiña capitis para hacerse llamar querión de celso. Estas lesiones inician generalmente como una foliculitis o una perifoliculitis, que tiende a ser un poco profunda. Y en pocos días se va a formar una placa que puede ser única. Generalmente va a ser también dolorosa, sobrelevada, de color rojo vivo e indurada, que se cubre de pústulas foliculares. Las tiñas no inflamatorias, entonces, es muy frecuente a nivel de los niños. Es bastante contagiosa, desaparecen generalmente en la pubertad y solo van a fracturar el cabello. Van a haber, entonces, placas eritematos escamosas y una pseudoalopecia. Es decir, que en ese sitio, pues, va a volver a salir cabello. Normalmente lo que hay es un cabello se quiebra y quedan, pues, pelitos más cortos, ¿no? No es una alopecia completa o total. En esta diapositiva podemos ver la diferencia de una tiña microspórica, de una tiña tricofítica. Pues, vean cómo es el aspecto que tienen estas lesiones. En la microspórica se notan como unos puntitos negros, ¿ok? Que es el cabello naciente que está allí. Pero, cuando ya vemos que estas lesiones se vuelven, pues, ya no son una lesión seca, sino que tenemos acá una reacción inflamatoria de una lesión húmeda, estamos en presencia, entonces, de una querión de celso, que es ya una reacción inflamatoria producida, como les dije anteriormente, por los productos que van a producir estos hongos y que eso va a depender de la sensibilidad de la persona. Aquí podemos ver la diferencia entre una tiña capitis no inflamatoria contra dos fotos de una tiña capitis inflamatoria. Aquí tenemos algunas fotos donde podemos ver tiña facial o tiña de la cara. Fíjense cómo tiene un borde más elevado y más rojizo y en el centro es un poco más pálida. Las extensiones pueden ser muy variables. Aquí tenemos algunas de tiña corporis. Aquí tenemos algunas de tiña cruris, es decir, a nivel de la ingle o muy cerca de los genitales, que son zonas muy húmedas y que frecuentemente son atacadas por estos hongos. En el caso de la tiña pedis, tenemos igual, especialmente en la parte interdigital, donde podemos ver generalmente el pie de atleta o también conocido con el nombre de sabañón, que es el nombre criollo. Vamos a hablar de las reacciones ides. Las reacciones ides son reacciones de tipo inflamatoria que se puede producir en zonas distantes del sitio donde está realmente la infección por el dermatofito. Esto sucede por un mecanismo de hipersensibilidad tardía del paciente hacia, en este caso, el dermatofito. Si usted hace un cultivo de estas zonas de reacciones ides, va a dar negativo, ¿ok? Porque allí no se encuentra el hongo. Es una reacción de hipersensibilidad a este hongo, que se produce a distancia de donde se encuentra el hongo de forma original. Y es muy común ver este tipo de reacciones a nivel de la palma de las manos. Aquí vemos fotografías de micosis por dermatofito a nivel de las uñas, y es el aspecto que toman las uñas infectadas por estos hongos. Para el diagnóstico tenemos que la toma de muestras como escamas, pelos o uñas es importante. También, como dijimos al principio, la lámpara de Wood puede ser de ayuda, sobre todo para aquellos casos en los cuales hay duda. Y examen directo con KOH al 10% en láminas portaobjetos para observar cada una de estas estructuras, bien sea que estemos hablando de escamas, de uñas o de cabellos. En algunos casos podemos nosotros también cultivar, si es nuestro deseo, pues ver cuáles son las colonias que van a salir de allí. Pues aquí tenemos lo que sería un kit de toma de muestra. En este caso, bueno, en la fotografía están tomando una muestra de uña, pero bueno, podemos tomar de cualquier sitio. Aquí vemos lo que es el hidróxido de sodio al 10%, tinta Parker, tinta china, son algunos elementos de coloraciones que se pueden utilizar para el diagnóstico. Y bueno, algunas de lo que dijimos al principio, de las gifas artrosporadas, de una malacesia fúrfúr, donde podemos ver aquí en el examen directo, ¿Qué medios de cultivo podemos usar para estos hongos? Bueno, generalmente para los que son cultivables y que son más fáciles de obtener y de aislar, podemos usar el agar Saburo, también el agar Micocel, o también existe un agar llamado Dermatofitis desmedium, que es exclusivo para estos hongos dermatofitos. La incubación debe hacerse a 30 grados centígrados, algunas especies como por ejemplo el Trichophitum tonsuran y Berrucosum, pueden crecer mejor a 37 grados centígrados. Por eso es bueno siempre incluir dos placas, una que se va a colocar a 30 y a otra a 37. La velocidad de crecimiento es relativamente lenta, que puede durar entre 5 a 10 días, incluso hasta 3 semanas. Y bueno, algunos ejemplos de cultivos, tanto con las características macro como las características micro, de sus estructuras fúngicas o de sus conidios. Aquí tenemos varios, bueno esto varía en color, este es Trichophitum rubrum, fíjense ese color rojizo hermoso que tiene, y por supuesto sus características microscópicas fundamental para su diagnóstico. Este es el Epidermosifitum flocosum, fíjense cómo son sus conidios bastante llamativos, muy hermosos, grandes, son macro conidios, muy lindos realmente. Bueno aquí para mostrarles lo que era la lámpara de Wood, la fluorescencia y este cuadrito que se los voy a dejar para que lo usen como resumen, ¿ok? El tratamiento para la Dermatofitosis generalmente es Grisofulvina a 10 a 20 miligramos por kilogramos de peso al día o Tervinafina a 125 miligramos al día o también el uso de imidazoles tópicos como Miconazol, Ticonazol, Ketoconazol o Hidroconazol. ¿Cómo lo podemos controlar este tipo de afecciones? Pues a través de la educación del paciente, recordar que lo que es la higiene personal es lo principal que podemos nosotros tener presentes, recomendar no estar mucho tiempo en contacto con animales, no utilizar cosméticos o peinilla o gorra de cualquier otra persona que no sea usted, esas son cosas personales, tener cuidado con la máquina de cortar cabello, de uso público, por ejemplo, cuando usted va a la peluquería, bueno, ahí usted se arriesga, ¿no? Ahí ya es el sitio del que tiene que tener sus precauciones, tener buena higiene, como dijimos, algo que no les comenté a aquellas personas que les gusta bañarse descalzo, en los baños, nosotros sabemos que, bueno, nuestros baños siempre son de confianza, ¿no?, porque sabemos la higiene que podemos tener en ellos, pero hay que recordar que el baño es una zona húmeda y que la humedad, y generalmente, pues, también son oscuros, la humedad y la oscuridad traen hongos, entonces, mucho cuidado con esta práctica que muchas veces puede ser perjudicial, así que tengan siempre sus chancleticas para el baño, es mi recomendación, yo sé que mucha gente lo hace así, se baña descalzo, y no, a mí no me pasa nada, pero no le pasa nada, tal vez en su casa, pero si usted lo hace en otro lado, tal vez no le vaya igual, entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias por su atención, les recuerdo que se pueden unir al canal de YouTube, suscribiéndose, y puedes activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video, y será hasta una próxima oportunidad, los quiero mucho, chao, chao.